¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿Una bunda? ¿De qué? Oh, ¿qué? ¿Eso es esta cara? Don't touch my phone. Don't touch my phone. ¿Qué es lo que vi? Por si me lo vienen a robar otra vez. Ya se ven un fin. Es de Joan. Sí, porque tiene una cara. Sí, porque tiene una cara. Sí, porque tiene una cara.